se ha anunciado la intervención de Shadia Heredia, coordinadora de campaña de PAE Ecuador. Tiene como objetivo cumplir con los principios precautorios para la conservación de la vida silvestre y garantizar el bienestar animal. Hemos ya escuchado la importancia en materia económica, sanitaria, ambiental y ética, por lo que está, por demás, justificado todos los artículos que aquí han sido presentados. Y para dar efectividad a estas medidas de carácter urgente, es imperante aprobar estas reformas y, a la par, sustituir al artículo 67, que actualmente está vigente en el CODA, para evitar contradicciones e interpretaciones que puedan dejar nuevamente a los animales en la indefensión. Hoy tenemos la oportunidad de prevenir miles de muertes de animales, como la sucedida hace menos de una hora en Loja, de estar a la vanguardia en la lucha contra el tráfico de especies y de seguir dando ejemplo al mundo de que nuestra Constitución ha sido y es una herramienta que nos permite hacer frente a los retos actuales, más aún con esta crisis económica, climática, humana y de biodiversidad. Nosotros hemos ya previsto la argumentación técnica en defensa de los animales y ahora esta importantísima decisión está en sus manos. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la señorita Shadi Heredia Santos, coordinadora de campañas de la Fundación...